¿Cuál podría ser la población que tendría que tener a votar? ¿Cuál podría ser? Pues eso yo creo que vamos a tenerlos que sentar a discutirlo, pero yo creo que tendría que hacer algo en contraparte de la participación ciudadana que en algún momento dado esté sufragando regularmente. Si ahorita ya tuvimos un antecedente de 30 millones de votos, pues a lo mejor pudiéramos estar pidiendo que se juntara el 60% correspondiente a esos votos, sería suficiente para poderlo hacer vinculante y que se analizara el desempeño de los sentidos públicos. Senador, ¿tendrá alguna otra reunión aquí en el sector? Vamos a reunirnos con otros amigos aquí en Matamoros, con los contadores públicos y después vamos a tener también otras reuniones aquí con grupos empresariales. Senador, ¿cuáles son dos días de aquí en Matamoros? ¿Está cogiendo necesidades a los matamorenses o algo que es en algún proyecto o en campaña? No, estamos en una situación como lo hemos hecho en otras ocasiones y a invitación que ya lo habíamos cancelado por una disculpa en alguna ocasión anterior a nuestros amigos aquí de la Coparmex y la oportunidad de estar en nuestra entidad en este momento, poder acudir y cumplir con estos compromisos. ¿Anda en la campaña o no? No, todavía no son los tiempos electorales para eso. Bueno, nosotros les agradecemos.